No, es al revés, lamentablemente es común comentar los fallos de la justicia. La política ha hecho una práctica común de comentar todos y cada uno de los fallos de la justicia y le ha hecho un flaco favor a la justicia. Y ha generado también excusas, muchas veces para los condenados, el famoso lawfare, a eso que argumentan algunos condenados de que no los condenan porque les corresponde esa pena, sino porque hay una influencia de la política detrás. Yo estoy completamente en desacuerdo con la judicialización de la política y la politización de la justicia. Y no voy a contribuir a eso. A mí nunca me han escuchado hablar de un fallo de la justicia y nunca me van a escuchar en el futuro hablar. Porque no me corresponde, porque la justicia es y tiene que ser un órgano independiente de nuestra república. Y en nuestra gestión lo va a hacer, sin duda. Lo que nosotros sí garantizamos es que la justicia actúe con total libertad. Lo que nosotros sí garantizamos es que la selección de los jueces y de los fiscales va a estar vinculada al mérito, a la idoneidad y no al amiguismo de los políticos. Eso sí garantizamos. Pero no vamos a hablar de los fallos de la justicia, aun cuando muchos me dicen te conviene, electoralmente te conviene. Nosotros hablamos por los hechos. Hoy la justicia puede trabajar a plenitud en la provincia, con las manos desatadas y eso para mí ya es suficiente.